Bienvenidos a este video de Youtube Este es un juego escogido Realmente este juego de hoy Son escogidos Para jugar Es uno de los escogidos por Alguien secretamente secreto Pero muy secreto Pero el severísimo Maycrack ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quedan ver la cabeza Quedan ver la cabeza Bueno, soy el severísimo Vito Igual ¿Qué es eso? Igual ¿Están famosos? Quedan ver la cabeza Quedan ver la cabeza ¿Qué es eso? ¡Ú Grata! ¡Úgrito! ¡Ú gritos! ... ¡Ú! 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 ¡Ven el balón! 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 y que yo tengo a mí me llamó a mí un dios ¡Suscríbete! 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 ¡Pendigo! 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 ¡Me dejas a 25 de duras! ¡Te voy a dejar a fuego! ¡Papé! 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 ¡No! ¡Te dedico que voy a tener una buena roca! ¡Papé! ¡Papé! ¡Te maté! ¡Te maté! ¡Te maté! ¡Subí ese nivel otra vez! ¡22! ¡What! ¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Encuentro! ¡Dos bloqueado! Bueno, como decía, ya se está pasando el límite Realmente llevo 9 minutos Pues aquí Se nos acaba el video Espero que les haya gustado los videos Suscríbanse y toquen la campanita de notificación Para no perderse ninguno de nuestros videos Esta vez si ya te lo digo Porque quiero hacer mi video en Steam Tóquenla por favor Para que Dani sea famoso y tenga la placa de diamantito Bueno, ya no queda la fama sino Cuando estamos en pandemia pues Y no hay nada para entretenerlo pues Es lo que tenemos, ¿no? Bueno, ¡Adiós! 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 Ah, tiene una camarita Sí, tiene una cámara Bueno, nos vemos, ¡Adiós!